Nos encontramos con las chicas de la Selección Nacional de Fútbol del Salón que va a ir a representarnos a nosotros, a los bolivianos, en el sudamericano en Colombia. Vamos a conocerla a las jugadoras, una por una. ¿Qué tal? Nombre por favor. Mi nombre es Claudia Fabiola Tejerina Álvarez y juego de posición arquera. Me di cuenta que es la arquera. Mi nombre es Sheila Michelle Anagua Cardoso y soy juego de fija. ¿Cómo es eso de fija? ¿Que no me la mueven? Sí. ¿Ah? Sí. Mirá, o sea, no la mueven. Mi nombre es Virginia Ballesteros y juego como alera. ¿Alera? Muy bien. ¿Por las alas o por qué? Por las alas. Las alas, muy bien. ¿Vamos por acá? Mi nombre es Diana Centeno y juego de fija. ¿De fija? Ahora sí vos nos puedes explicar algo de eso. ¿Cómo es eso de fija? Es la que distribuye el balón, ¿no? La que juega del lado del pivot, la lateral derecha, lateral izquierdo. Y es la que reparte el balón. Muy bien. Eso es repartir el balón, la entendí, lo otro más o menos. Bueno, yo soy Marta Andrade y juego de fija. ¿De fija? Sí. ¿También? También. Muy bien. Ahí está otra fija. ¿Por acá? Mi nombre es Eida Juliana y juego de pivot. De pivot. Muy bien. ¿Por acá? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Flores y juego de lateral sube y bajo. ¿Sube y baja usted, no? Sí. O sea, en chiquitita usted la especialista para el sube y baja, digamos, el resbalín. También. ¿No? Campeona en eso. Por eso la entrenaron acá. ¿Por acá? Buenas tardes. Yo me llamo Clementina Mendoza y soy pipo. Posición pipo. ¿Pipo? ¿Cómo es eso? Pipo. Pipo. Sí. ¿Es una raza de perro? ¿Pitbull o cómo es? No. Ay, ahí es la que... Sí. ¿Cómo me entiendes, no? La que... Sí, dice, ¿no? Por acá. Buenas tardes. Mi nombre es Luz Tamir Fernández y juego de alera izquierda. Alera izquierda. A ver, la ala izquierda. Ahí está, ¿no? ¿Por acá? Mi nombre es María Fabiola Limán Chicuela. Juego alera izquierda, derecha. Igual no. Muy bien. Genial, genial. Por acá. Hola, mi nombre es Elena Cheider Michel y juego de pivot. De pivot, ¿no? Pivot del... El que más o menos está adelante. Se mueve adelante. Genial. ¿Usted la arquera? ¿Sí o no? Golera. ¿Golera? Golera. Mi nombre es Vivian Ayala Balcazar y soy golera. Golera. ¿Y por qué no arquera? Porque según las reglas de la AMF se dice golera. Viste que aquí aprendemos cosas acá, ¿no? Muy bien. La golera, entonces. Y acá, bueno, ya no es parte del equipo de las que entran a la cancha, pero estamos afuera. La entrenadora, ¿cierto? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Angelica Heredia y soy la entrenadora de la selección. ¿Cómo lo ve a su equipo? ¿Cómo va yendo el entrenamiento hasta ahora? La verdad que bastante bien. Hemos mejorado en cuestión de técnica y táctica. Entonces, estamos, estamos por buen camino. Soy Erlen Urquieta Medrano, preparador de arquero. Preparador de arquero. ¿Cómo van a la arquera? ¿La golera? La golera. Sí, no, están en buen nivel. Se ha trabajado duro. Gracias, Ambrana. Presidente de la Asociación Municipal de Fútbol de Salón Santa Cruz. Bueno, esta selección está preparándose hace dos meses y medio. Vamos a participar en el torneo sudamericano a realizarse del 1 al 7 de agosto en la ciudad de Tunja, Colombia. Muy bien. Les presento, entonces, son todas ellas las jugadoras que nos van a representar a todos nosotros, los bolivianos. La selección nacional de fútbol de Salón que estará viajando a Colombia. Sí, señores. Nosotros muy orgullosos de ser bien representados.